Está llenísimo esto y sería bueno que ustedes se imaginen lo importante que es para estos artistas primero tener público y segundo tener público que llenó un teatro de los sonidos de la buena memoria. Gracias. Gracias. La Orquesta Escuela de Niños y Jóvenes de la Municipalidad de General San Martín presentan Los Sonidos de la Buena Memoria. Estamos con Hugo, el director de la orquesta. ¿Qué tal Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Hacer un homenaje al rock nacional, ¿no? Sí, este espectáculo que se llama Los Sonidos de la Buena Memoria es una obra sinfónico-teatral que hace un homenaje y un recorrido a la historia del rock nacional argentino y a la historia argentina de los últimos 50 años. Es un espectáculo donde interviene coro, orquesta, cantantes y actores que conducen esta obra. Esta obra está escrita en su guión por este poeta sanmartiniano y escritor Fernando Toledo y la Orquesta Escuela que pertenece a la Municipalidad de General San Martín, como vos bien decías, que viene desde el año 2011 en nuestro departamento, con una apuesta muy fuerte por parte de la Municipalidad para que esto continúe en el tiempo, del Intendente Jorge Omar Jiménez, quien ha querido apostar a este proyecto y cada vez se hace más grande. Y hoy que estrenamos el coro también que nos está acompañando. ¡Chico, chico! ¡Ahí va el disco de historia! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡La consiguieron un reemplazo! Sí, costa, manso, moro. Yo pensé que íbamos a tener hora libre por un par de semanas. ¡Vamos a sentarse! ¡Vamos rapidito! ¡Dámonos en su lugar! ¡Vamos, por favor! ¡Apune! ¡Que la historia nos está esperando! ¡Y si nos demoramos, se nos hace vieja! ¡El viejo templo, pero! ¿Tocan chicos de 9 a 20 años en ese rango de edades? Tenemos 140 niños y jóvenes y el rango de edad que trabajamos es ese de 9 a 20 años y el coro que es de jóvenes y adultos donde integramos a algunos papás también que se han sumado. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? La música para ustedes es inclusiva. Sí, tal cual. La música es sanadora, inclusiva y es facilitadora de muchas otras cosas. A través de estos proyectos vemos mejoras por ahí en las actividades educativas diarias de los chicos, como es la concentración, como mejora el trabajo en equipo, aprenden a trabajar en grupo. Y eso se traslada también al estudio diario, en sus escuelas, en todas sus actividades, estos valores que trabajamos en la orquesta. ¡No, no, no! Normalmente un músico suele prepararse para ingresar a una orquesta. En este caso es inverso el trabajo de ustedes. El chico ingresa a la orquesta para luego perfeccionarse. Tal cual. Este es un trabajo que rompe un poco con la escuela europea, donde el músico debía formarse o debe formarse académicamente y luego buscar una orquesta donde rinde un concurso, donde empieza a trabajar profesionalmente. En este caso trabajamos a la inversa, como vos bien decís, los chicos ingresan a nuestra institución y ya al muy poquito tiempo empiezan a hacer práctica orquestal, donde ahí se van formando también y empiezan a plasmar lo que van viendo en sus clases, lo empiezan a plasmar en las obras que trabajamos en la orquesta. Para eso existe la orquesta inicial, que trabaja obras de menor dificultad y incluyendo a todos los chicos que toquen más notas o menos notas, pero que todos puedan hacer música de conjunto. Bueno, cuéntame un poquito sobre los temas que van a tocar esta noche. Bueno, vamos a tocar La Balsa, Muchacha, Todo Rock Nacional, Corazón de la Tor y bueno, otros. ¿Hace mucho que están en la banda, en la orquesta? Sí, desde los 7 años. Yo estoy hace 7 años. Yo desde los 9 años. ¿Están nerviosas? No. Bueno, acá están los chicos que me dijeron que se portan más o menos en la banda, ¿es así? ¿Cómo se portan? Bien. Muy bien, te digo, muy bien. ¿Hacen todos los ensayos correctamente, como se debe? Sí. Sí, los hacemos muy bien. ¿Le hacen caso al director? Sí, algunas veces. Bueno, ¿están nerviosos? Un poco, un poco, porque estamos en un teatro muy conocido y ha venido mucha gente y pues normal que tengan nervios. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre llegan del mar y no me pierden la ansiedad. Oh, ya sabré, escomprende Solo un rato, no más Tendré a Dios a llamar Dios a llamar Dios a llamar Dios a llamar Te ríe, te ríe, te ríe Yo no oscala nadie, te ríe, te ríe